Numexico, CLAR, Finsus y hasta los mismos CETES han disminuido sus rendimientos. De hecho, prácticamente todas las instituciones financieras de todo el país han bajado muchísimo los intereses que nos están pagando. Pero, ¿a qué se debe esto? Sigue siendo una buena opción invertir nuestro dinero en estas entidades, pero sobre todo, hay otras opciones en el mercado que sí nos están pagando una tasa de interés atractiva. De todo esto y más, vamos a platicar el día de hoy. Así que, como siempre, quédate conmigo a descubrirlo. INTRO En este canal hablo sobre diversos temas de educación financiera y también de inversiones. Así que si esto es algo que te interesa, no dudes en suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te vayas a perder de ningún video. También recuerda que puedes unirte a nuestros grupos de Telegram y de Facebook del canal para que estemos en contacto más directo. Los links, como siempre, los encontrarás en la descripción del video. Pero bueno, una vez que ya te suscribiste, ¿cuál es la razón de que las instituciones financieras, como los bancos o las ofipos, estén disminuyendo tan agresivamente sus rendimientos? Claro ejemplo de ello es Numéxico, que hace solo algunos meses, todavía nos pagaba el 15% de rendimiento en su cuenta a la vista. Y ya nos avisó que a partir de este 10 de octubre, ya solo nos pagará el 12.5%, con una clara tendencia de otra disminución en 1 o 2 meses más. Razones sobre esto he escuchado muchas, como que México se enfrenta a una gran crisis económica y por ello la disminución de tasas. Y si ciertamente en el país no estamos viviendo la mejor época de prosperidad económica, la verdad es que la razón principal se debe a que Banco de México, nuestro banco central y el cual es el encargado de llevar nuestra política monetaria, ha decidido ir recortando poco a poco la tasa de referencia de nuestro país, para poder dejar la tasa objetivo en un 10.5%. Esto es algo que ya se veía venir y que de hecho, como la inflación no terminaba por ceder y situarse a algo más cercanamente al objetivo de Banco de México, ya hasta se habían tardado en poder hacerlo. El incremento o disminución en las tasas es algo completamente normal en el mercado y que siempre va a ocurrir, aunque por desgracia ya estaremos ganando un poco menos de rendimiento en nuestras inversiones y muy seguramente en el transcurso del otro año veremos que las tasas promedios ya no van a ser del 12% anual, sino más bien van a ser bastante cercanas al 10%. Entonces es momento de que saquemos nuestro dinero de nuestras inversiones y obviamente no. No olvidemos que todos los días nuestro dinero está perdiendo su valor adquisitivo a causa de la inflación, así que sí o sí lo tenemos que poner a trabajar. Además, si lo vemos en estricta teoría, nuestro rendimiento real va a seguir siendo bastante similar. Cuando las tasas de interés se incrementaron, la inflación estaba rondando el 8% o 9% y las inversiones nos estaban pagando un 15% anual, así que nuestro rendimiento real era cercano al 6% o 7%. Por lo contrario, ahora la inflación se está ubicando muy cercanamente al 5% y los intereses promedios están entre el 12% y el 13%, 7% u 8% real. Así que ciertamente en aspectos generales seguimos manteniendo el mismo promedio de ganancia real, pero sí te daría una recomendación que de hecho la vengo dando desde finales del año pasado, ya que como lo comentamos, la disminución de las tasas es algo que se veía venir. Asegura tasas todavía altas por el mayor tiempo que puedas, ya que todavía existen muchas opciones en el mercado que te están pagando un 13, un 15 o hasta un 17% a mediano o largo plazo. Y para ello te voy a dar 5 opciones de inversión a plazo fijo, para que tú mismo decidas cuál es la que más te conviene de acuerdo a tus necesidades financieras y también a tu tolerancia a riesgo. Porque sí, recuerda que como en todo, a mayor riesgo también mayor rendimiento. En algunas de las instituciones de las cuales te voy a platicar invierto yo y por ello tengo códigos de referidos, así que si también quieres invertir en ellas y a la vez apoyar al canal puedes utilizarlos cuando abras tu cuenta o bien cuando realices tu primera inversión. Pero bueno, de la primera opción que nos ofrece una gran seguridad es Banco Cobalto que actualmente te está pagando un interés del 13.25% a sólo un plazo de 24 meses, es decir, a dos años. Además, por lo que me han chismeado por ahí, puedes conseguir una sobretasa de hasta 25 puntos base si es que abres tu cuenta a través de genera más punto com, aunque sí están aplicando algunas condiciones como el monto de inversión. Pero es bueno decir que tenemos esa opción de que nos pueden dar un poquito más. Recuerda que genera más punto com es un marketplace donde se publicitan instituciones financieras como bancos y sofipos y al ahorrarle a estas entidades todos estos costos de marketing nos pueden ofrecer a nosotros tasas de interés mucho más atractivas o promociones adicionales. No olvides que si quieres apoyar al canal e invertir a la vez en alguna de estas instituciones que se publicitan a través de genera más, al registrarte captura mi correo electrónico en el apartado de referidos alain.educacion.financiera.gmail.com Con esto al canal le van a dar una pequeña bonificación y claro, a ti no te va a generar ningún costo adicional. Pero bueno, regresando con Cobalto, este, al ser un banco, nos está ofreciendo dos cosas súper importantes. Están muy pero muy bien supervisados por las autoridades regulatorias mexicanas como la CNBB y la Conducef y también nos están ofreciendo un seguro de depósito que está garantizando nuestro dinero hasta por las 400 mil UDIs, más o menos hasta los 3 millones 300 mil pesos. Así que podrías invertir hasta esta cantidad y tener prácticamente nulo riesgo con tu dinero. Y si esto fuera poco, también te podría contar que Banco Cobalto está manteniendo un índice de capitalización del 15.76%, esto claro, de acuerdo con la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La siguiente opción que considero de bajo riesgo es la Sofipo Supertasas, la cual actualmente nos está pagando para su plazo a un año un 13.5% y recordemos que al ser una sociedad financiera popular, está contando con dos super beneficios, un monto exento de impuestos hasta las 5 UMAS, más o menos hasta los 198 mil pesos y también tienen un seguro de depósito al igual que los bancos, pero aquí va a ser hasta las 25 mil UDIs, hasta los 206 mil pesos. Así que Supertasas puede ser una excelente opción si quieres asegurar tasas superiores a un 13% por lo menos a un año. Pero pasando con las opciones que nos están pagando más en todo el mercado, pero que también pueden ser de un poco mayor riesgo que las anteriores tenemos a Finsus, entidad que seguramente ya conoces, ya que es de las ofipos más populares en todo el sector. Finsus sigue manteniendo su rendimiento del 15% pero ya solo en el plazo a 2 años. Hace unos meses esta tasa era el plazo de 5 años, después bajó solo a 3 años y ahora ha vuelto a disminuir nuevamente, pero creo que todavía es un plazo bastante pero bastante bueno para asegurar estos rendimientos a un mediano plazo. Además Finsus tiene la gran ventaja de que te puede pagar tus intereses de manera mensual y con lo cual puedes disponer de cierta liquidez o bien también aprovechar el interés compuesto. Pero bueno, pasando con otra opción que todavía nos paga más que Finsus, tenemos a la Sofipo Kame, que de igual manera a través de genera más podemos obtener tasas promocionales e incluso un regalo para realizar nuestra primera inversión. Kame, desde los plazos de 6 meses o hasta los 2 años nos está pagando una tasa del 16% anual, pero además cuenta con dos productos de inversión muy buenos. El primero se llama CreceMás, en el cual puedes estarle inyectando capital a tu inversión inicial y con ello asegurar la misma tasa de interés por todo el periodo de inversión. Y el otro se llama por Adela, en el cual te pagan la totalidad de tus intereses por adelantado, es decir, en cuanto inviertas te van a dar tus rendimientos, así que si reinviertes tus intereses una y otra vez en este mismo producto, puedes generar un interés compuesto de hasta el 21%, pero independientemente del producto donde tú inviertas, Kame te va a dar un regalo por el simple hecho de hacerlo. Puedes obtener desde una tarjeta de amazon, celulares, televisiones o hasta un automóvil nuevo. Claro, el valor del premio va a depender del monto y el plazo en el cual tú hayas invertido. Si consideramos todo esto, actualmente Kame es la institución financiera que más nos paga en todo México. Aunque tenemos que mencionar algo, esta Sofipo desde el mes de enero hasta el mes de junio tuvo problemas en su nivel de capitalización y apenas recuperó su categoría 1 en el mes de julio, así que parece que actualmente no existe ningún problema gracias a la aportación millonaria de capital que hicieron sus propios accionistas. Pero, tenía que comentar esto para que seamos completamente transparentes. Pero bien, la última entidad que nos ofrece la mayor tasa de interés a un plazo fijo es la Sofipo Leva, que también a través de generamás.com nos está pagando un increíble 17% anual. Para conseguir esta tasa necesitamos dos condiciones, invertir por lo menos 100 mil pesos a un plazo de dos años y recibir los intereses hasta el vencimiento. Así que si invertimos esta cantidad, cuando el plazo finalice estaremos recibiendo 34 mil pesos de rendimientos. Pero, si no completamos estos 100 mil pesos, a partir de los 20 mil podemos obtener una tasa del 15.5%. Aún un interés muy atractivo. Pero bueno, estas fueron 5 entidades que aún mantienen un interés muy alto. Aunque, por desgracia y muy seguramente, en los próximos meses también van a comenzar a disminuir sus tasas. Así que creo que si tenemos la posibilidad de hacerlo, podemos aprovecharlas. Pero bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, me encantaría que me hicieran saber en la cajita de comentarios qué opinan sobre todo lo que estuvimos platicando. Y también, si es que se me pasó incluir alguna institución que tenga una tasa de interés atractiva, también házmelo saber. Y no olvides que, de lo único que te vas a poder arrepentir en un futuro, es de no haber invertido antes. Así que nos estamos viendo en el próximo video. Venga Sigue cantando. Ahora lo sabes. El dinero ya va a entrar. El circo ya llegó. Y pasa por Broadway. Siempre es igual. En cada lugar.